¡Hola! Bienvenidos una vez más a Benita Cruz, yo soy Katy y hoy nos vamos a aprender un canto de honor y gloria para este tiempo de cuaresma. Los acordes que necesitamos para este canto son Mi menor, Re mayor, Do mayor y Si7. ¿Ok? Te lo voy a cantar ya al final del video, te dejo el ritmo, ¿sale? Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El ritmo para este canto es el siguiente. Más rápido. Espero que te haya gustado mucho este honor y gloria para este tiempo de cuaresma. Y recuerda que en nuestro Facebook, arroba Benita Cruz MX, te dejo la letra y los acordes para que los pases a tu celular o los puedas imprimir. Nos vemos en un siguiente video y no se te olvide, alabar a Dios. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Suscríbete!